No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un pico el que se enfada. Hoy se tiene que tomar la vida broma, y llévale esto, quien no la toma, la mujer tiene que usar como remedio, de lo bueno y de lo malo el alma y plim, tomar la vida en serio, es una tontería, hay que gozarla y hay que vivir, tomar la vida en serio, es una tontería, no es un misterio, hay que vivir. Lo bueno es no tener preocupación, lo malo es caerse de corazón, poner a punto siempre las bromas del amor, porque el conquistador es un señor de buen humor, tomar la vida en serio, es una tontería, hay que gozarla y hay que vivir, tomar la vida en serio, es una tontería, no es un misterio, hay que reír. Si te dicen que mis ojos se echan lumbre, tú ten en cuenta que es mi costumbre, que no ha habido quien por mí no se delumbre, a mí los hombres, mi servidumbre, la mujer detrás que a ver que si no suena, en barrera entra la pobre sin sentir. Tomar la vida en serio, es una tontería, hay que gozarla y hay que vivir, tomar la vida en serio, es una tontería, no es un misterio, hay que reír. Lo bueno es no tener preocupación, lo malo es carecer de corazón con este movimiento y con este frenese, con todo lo que adima cada mío un cuerpo hace. Hay que gozarla y hay que vivir, sí, sí, hay que gozarla y hay que vivir, sí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.